Desde el 20 de diciembre, los miembros de la tribu Yaqui, que mantenían el bloqueo carretero a la altura del danzante Yaqui en Loma de Guamuchil, se retiraron. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en rueda de prensa, expresó que la particularidad de este bloqueo es que lo mantienen personas de la tribu Yaqui. Sin embargo, el de Estación Oro, Cívica, Estación No. Incluso señaló que hay solicitudes por parte de los miembros de la Guardia Tradicional para que sean retirados del lugar. Agregó que dentro de las mesas de la Seguridad por la Paz, la mañana de este martes, se informó por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado que existen denuncias en contra de quienes mantienen los bloqueos carreteros. Además, que hay órdenes de aprehensión ya giradas. Las propias autoridades nos han solicitado el retiro de esos grupos que tienen tomada la carretera, haya denuncias contra ellos. El día de hoy revisamos en el Gabinete de Seguridad el tema y la Fiscalía Local y la General de la República, particularmente la delegación de la Fiscalía General de la República nos informó de un número importante de denuncias y de órdenes de aprehensión. Así es. Además, dijo que se dio para atrás el proyecto de remover la caseta de cobro de Esperanza Tierra Yaqui, ya que esto será de alto costo, por lo que ahora se proyecta instalar paradores turísticos en Cajeme y Hermosillo. Esos contempla tengan comercios, restaurantes, habitaciones, baños y gasolinera. Finalmente llegamos de manera de común acuerdo con Capufe, Banobras, Comunicaciones y las propias autoridades ya aquí a la conclusión de que era inconveniente la reubicación de la caseta. Cuesta muchísimo dinero. Dulce Fajardo, Meganoticias.